Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu bien Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace reír Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ella no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me hace pa' amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Yeah, yeah, yeah Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu bien Pa' que invité su marrón no más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Yeah, yeah Es que todo tuyo amigo te dice na' Yo voy a llorar un río como mala Yo vi a ti te adoro y lo sabes bien Y en mi seguro no tiran otra vez No me digas que no Es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido ese llama a guiarte Yeah, que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu bien Pa' que invites un marrón no más Pa' que el sol no me desfile Y se repite lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Esperando tu bien Pa' que invites un marrón no más Pa' que el sol no me desfile Y se repite lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser